Bueno, ahora, Claudia, vamos a avanzar con la información para que en casita siempre se encuentren actualizados de lo que está sucediendo. Desde hace varios meses hay una cierta preocupación por la pronta caída en la tierra de una estructura de unas 8 toneladas que está acercándose al planeta. Por supuesto, queremos saber si esto podría afectar en algún momento el territorio guatemalteco en estos pronósticos que están realizando científicos que no han logrado descifrar el lugar ni la fecha probable, pero se habla incluso que puede ser el próximo sábado. Sí, ahí sí que vamos a tener la información oficial por parte de los pronósticos que se están realizando en estos momentos y para ello TN Todas Noticias se ha dedicado a realizar esta entrevista y esta información que usted podrá escuchar en estos momentos. José Martínez la tiene. Adelante, compañero. Buenos días, Claudia. Como siempre, un gusto saludarles en esta emisión de Miércoles Santo. Mucho se ha dicho en relación a la posible caída de algunos fragmentos de una estación espacial que se está desintegrando precisamente alrededor de la Tierra. En redes sociales se ha divulgado incluso información que no es correcta, alertando sobre todo a la población que podría caer esto en el territorio guatemalteco. Pues bien, esta mañana llegamos hasta el Insigúme, la zona 13 de la ciudad de Patital para conocer un poco más acerca de este tema. En efecto, sí hay una estación espacial que se está desintegrando. Los restos son muy pequeños. Sí podría impactar el planeta Tierra y es un radio bastante amplio que sí abarca Guatemala, pero la probabilidad es muy poca. Tenemos esa explicación con Jorge Chichilla de el Insigúme. Veamos. Claro que sí. Nosotros hemos transmitido alguna información, ya que nosotros, de hecho, no somos el ente oficial que debería de afectar esta situación. Sin embargo, nosotros estamos en coordinación con algunos sectores internacionales y recibimos información directa. Nosotros esperamos de que esta caída de la estación espacial sea principalmente el día 31 de marzo. Un día antes se estaría divulgando la información de en qué momento y en qué lugar se estaría dando este atarrizaje. Sin embargo, recordemos de que cualquier objeto que nosotros tengamos ingresando a la atmósfera se empieza a desintegrar, por lo que esperamos de que la mayor parte de este material se desintegre antes de caer a la Tierra. Asimismo, nosotros tenemos un amplio área de choque, digamos, en el momento en el que caigan los pocos pedazos de que puedan sobrevivir. Esta amplia área abarca desde la parte de España hasta Argentina y a lo largo de todo el globo terrestre. Por lo que esperamos de que, a pesar de que Guatemala también se encuentra en esta región y puede ser de que tengamos la caída de alguna parte de sobre el país, aún así nosotros esperaríamos de que la posibilidad sea muy baja y esperamos de que nosotros estaríamos informando y actualizando de esta información aproximadamente entre el 30 y el 31 de marzo. Jorge, es decir, la gente no tiene que alarmarse por su información que se ha difundido en redes sociales. Claro que sí, nosotros esperamos y siempre estamos en monitoreo constante de cualquier situación hidrometeorológica. Sin embargo, esta también podría ser parte de ella y nosotros estaríamos en coordinación con entes internacionales para poder informar a la población. Esta solo es para informar, no para alarmar y esperaríamos de que durante los siguientes días tengamos más información respecto a dónde podría caer e incluso si se podría ver en horas de la noche. Para finalizar, Jorge, ¿de qué se trata? ¿Qué material es el que podría caer? ¿Y de dónde se va a desprender? Bueno, es una estación espacial que por el momento tuvo su momento de utilización entre el 2011 y 2013 y hasta el momento del 2016 se tuvo ya corte de comunicación y se salió de control. El país de China es el responsable, sin embargo, esto es bastante normal. De hecho, mensualmente se tienen aproximadamente dos ingresos sin coordinación de algunos satélites que ya son desechables y no se ha tenido ningún problema, por lo que no es una de peligro directo para Guatemala, sin embargo, siempre estaríamos monitoreando constantemente. Bien, ahí tenemos entonces la información oficial por parte de las autoridades del INSIGUME, sobre todo para despejar las dudas de lo que podría tratarse. El radio es bastante amplio, desde España hasta Argentina y el material relativamente es bastante pequeño. La probabilidad de que una persona pudiera fallecer por la caída de estos rastros de la estación espacial es mínima y de igual manera mínima también la posibilidad de que cayera en territorio guatemalteco. Él indicaba que para el próximo viernes ya se tendrá más información, sobre todo de la precisión del lugar, en el cual podría caer este material y ellos oportunamente pues lo estarán dando a conocer a través de sus redes sociales. Claudia Odili, de momento pues este es nuestro reporte a esta hora de la mañana y yo regreso con ustedes al estudio central de TN23. Buenos días. Gracias, José Martínez, por esta información. Así que ahí están los detalles de lo que han podido las autoridades esclarecer hasta este momento, pero siempre estaríamos al tanto de lo que seguirá sucediendo con esta expectativa, con esta incógnita y este miedo que obviamente todos los habitantes de la Tierra tenemos. Así es, pues el daño es improbable que cause significativos problemas. Lo que se sabe, como decían los expertos de Incibume, es que el área de posible descenso sea sobre Cataluña, es decir, España y la mayor parte de la península ibérica. Tendremos más detalles, por supuesto, en los próximos días, porque se espera ya tener precisamente el lugar en donde se situará esta caída a lo largo del día viernes 30 o bien el día sábado 31, cuando ya se conozca probablemente en dónde estará siendo el ingreso a la atmósfera terrestre esta estación espacial Tiangongong 1, justamente de origen chino. Y seguimos con otros detalles de la información. ¡Gracias!